Mira, lo de Eurovisión no para de salir cosas, ¿no? Ya habrás visto todos los escándalos, yo pensaba que habíamos terminado ayer con el tema del mensaje antisemita oculto en la canción ganadora, de hecho tienes un vídeo al respecto, te saldrá por aquí o por aquí la etiqueta, pero hay más cosas que no paran de salir cosas. Mira, resulta que esa canción, ese artista que han descalificado de una manera tan extraña el representante de Holanda, ¿no? Al que ya le hemos dedicado unos cuantos minutos en vídeos anteriores comentando los motivos por los que lo descalificaron, pero ¿y si te dijera que a lo mejor esos no son los reales motivos y que hay un motivo que va más allá? Mira, sí, mira, me he tomado la molestia de, en un último intento, en un último esmero de ver qué podría haber detrás, de escuchar la canción, porque no había escuchado todavía la canción. Y fíjate lo que me he encontrado en los mensajes de esta canción. Ya te puedo decir que desde mi punto de vista estoy convencido de cuál es el motivo por el cual han eliminado el representante de Países Bajos en Eurovisión, y tiene que ver con el mensaje de la canción. Lo vamos a descubrir en este vídeo. Venga. Sí, así es. La canción del representante de Holanda creo que es el verdadero motivo por el que le descalificaron. Sabrás, que ya he visto, lo he comentado en otros vídeos, que le descalificaron en un principio parecía porque había mostrado cierta actitud terca en el momento en el que se había pronunciado o había realizado algunas observaciones cuando tuvo que actuar entre dos artistas, los dos israelíes, el representante de Israel, la representante de Israel, y el representante de Luxemburgo, que también es judío, por lo visto. Y le tocó actuar o hacer las pruebas entre los dos y parece ser que mostró una actitud terca. Eso después se desmintió y el real motivo, según la organización, fue porque insultó o realizó un gesto hacia un cámara que ese mismo cámara dijo que había sido ofensivo y le había denunciado. Y puesto que había una denuncia, pues le descalificaron. La verdad que no sé por qué hay una denuncia, porque todo está pendiente de resolverse y a lo mejor quedarse en agua de borrajas, yo creo que sería una forma, un castigo excesivo. Yo creo que en el fondo han ido buscando cualquier manera, cualquier pretexto que fuera medianamente válido para justificar su salida, porque realmente lo que querían era que esa canción no estuviese, no actuase esa canción en la final. ¿Por qué? Por el mensaje profundamente anti-europeo, o mejor dicho, profundamente crítico con el relato que se pretende llevar actualmente desde Europa. Sí, porque verás, detrás de un tono irónico y casi lúdico, casi divertido de esa canción, hay un mensaje bastante triste. Considera que Europa es como una organización paternalista, o maternalista, patriarcal, en fin, podemos mirarla como queramos, que no hace más que dar dinero, generar dependencia a través de subvenciones, y que todo esto va destinado a romper el concepto de familia. ¿Por qué te digo todo esto? Ahora lo vamos a ver en este vídeo. Este es el mensaje que yo he podido extraer, y posiblemente han querido eliminar esta canción por ese mensaje. Eso, te repito, es lo que yo he extraído de la canción. Pero ahora vamos a repasar toda la canción, y vamos a ver si así es. Mira, aquí tenemos la canción. No puedo poner el sonido, pero tenemos la traducción. Gracias a Eurovisoul México 2024. Dice, Europa, vamos todos juntos. Europapá. Europapá. Ojo con esto. Europapá. Papá. Como un papá. ¿Vale? También el papá lo suelen decir, como papi, lo suelen decir también los anglosajones, ¿no? Europa, papá. Como si fuera una entidad, por así decirlo, que ejerce el rol del papá. Es ahora o nunca, los amo a todos. Y fíjate, fíjate muy bien en esta imagen, que es la imagen de una burbuja en construcción, todo condensado. La bandera europea, que la tenemos aquí, un molino de viento, una grúa que se está construyendo todo en vertical. Te invito a que dejes guardada en tu memoria esta imagen, para el final. Aquí tenemos un supuesto europeísta, como si fuera un presidente, un político, con todas las banderas de Europa. Bienvenido a Europa, quédate aquí hasta que muera. Europapá. Europapá. Hasta que muera, ¿quién? Europa. Bienvenido a Europa, quédate aquí hasta que muera Europa. Y fíjate que hace así. Todas las imágenes, en todas las imágenes sale como si fuera un medio psicópata el presidente. Aquí tenemos un juguete, como un Real Life. Kid Game Cheats, ¿vale? Quiero salir de Países Bajos, pero mi pasaporte ha desaparecido. Ojo con esto. Afortunadamente, no necesito visa para estar contigo. Eso supuestamente significa la libertad de movimiento que tenemos los europeos, que no necesitamos un pasaporte para movernos. Y lo habla de manera irónica, como criticando este aspecto de que cualquiera puede moverse por la Unión Europea prácticamente sin control. Así que toma el autobús a Polonia o el tren a Berlín. No tengo dinero para país, así que uso mi fantasía. Ojo con esa fantasía. ¿Tienes un euro, por favor? Di gracias y por favor. Lo he perdido todo menos el tiempo. Di gracias y por favor. ¿Cómo decir? Siendo amable en Europa, pues vas a conseguir cualquier cosa, ¿no? Lo he perdido todo menos el tiempo. ¿Tendrá que ver esto con los impuestos que pagamos, que al final quedamos que no podemos ahorrar? Por eso viajo todos los días, porque el mundo es mío. Pero me puedo dedicar a viajar, ¿vale? Bienvenido a Europa. Quédate aquí hasta que muera Europa, pa, Europa, pa. Estoy en Alemania, pero también me siento solo. También me siento solo. Es decir, por mucho que me pueda mover, al final me quedo solo. Acuérdate con eso del mensaje de la familia. Yo estoy en Italia y todavía siento dolor. ¿Eso qué significa? ¿Que a lo mejor el sistema asistencial no te cura? ¿O no te da la asistencia que necesitas? Es todo un mensaje muy irónico, muy dejado caer ahí, ¿no? Un poquito extraño. Estoy huyendo de mí mismo, pidiendo ayuda todo el día. Pidiendo ayuda, subvenciones, las ayuditas. Huyendo de mí mismo, es decir, no estoy asumiendo mi responsabilidad. Infantilizado, como una sociedad infantilizada que vive de ayudas. Sí, incluso le doy dinero a la gente, pero no hay nadie que a mí me ayude. Eso tal vez tenga que ver con todas las ayudas que damos los europeos a toda persona extracomunitaria que importamos de otros continentes. Entonces, recientemente, ayer o anteayer, pasó esa ley o normativa que hace que prácticamente los extracomunitarios tienen los mismos derechos asistenciales en los centros de salud que los que pagamos impuestos. Yo lo veo así, lo veo como que tiene ese sentido. No quiero caracoles, no quiero pescado ni patatas con queso. Pero no dice no quiero carne. ¿Y por qué no dice no quiero carne? No necesito paella, no. Ni siquiera sé muy bien qué es eso. No sé a qué se refiere esta parte. Bienvenido Europa, quédate aquí hasta que muera, Europa pa, Europa pa. Tengo como la sensación que está diciendo, como sigamos así, Europa va a morir, ¿no? Como, quédate así, quédate, sigue haciendo esto y ya veremos dónde vamos a acabar, ¿no? Y ojo, aquí nos acercamos al final del vídeo y la música cambia repentinamente, se convierte en una música muy triste. Y todo lo que están bailando, todo lo que están gritando entusiastas, se enfrentan a una situación donde todo prende fuego, fíjate. Y aquí tenemos una imagen final, como un incendio, que dice, al final del día todos somos humanos. Yo creo que se refiere a creernos que todo es posible, ¿no? Que somos dioses, cuando sin embargo somos humanos, somos frágiles, ¿no? Mi padre una vez me dijo que este es un mundo sin fronteras. Es como si él estuviera enfrentado, ¿no? A dos personas. No sé, que si ese es el padre y el otro es él cuando era pequeño. Te extraño todos los días. Es lo que susurro en secreto, mira papá, yo siempre te escuché. Siempre te escuché en eso que había dicho el papá, que el mundo está sin frontera. Es como decir, yo te creí, yo también creía que el mundo es sin frontera. Y luego hay una imagen, es como una familia que se está quemando. No se ve muy bien quiénes son, pero parece una familia. Y esa burbuja que antes estaba viendo con la bandera europea, prende fuego y se quema. Y él ahí, mirándola, ¿no? Como, yo creo que es una canción muy crítica con los valores woke, con los valores progresistas, ¿no? Y que trata de poner precisamente la atención sobre todas estas incongruencias, incoherencias que están haciendo el proyecto europeo insostenible. Y que en el fondo esto va camino a la disolución, eso va camino a quemarse todo, ¿no? Y me llama mucho la atención esto de esa foto de la familia que se quema, ¿no? Y de ese sueño posiblemente que le transmitía a su papá, ¿no? De que el mundo sin frontera, etcétera, se ha convertido al final, se ha pervertido a algo que ha desvirtuado o ha pervertido precisamente sus propios principios iniciales, ¿no? Esta es la reflexión que yo extraigo de esta canción. Fíjate en la pantalla final, from me to my parents, de mí a mis padres, ¿no? Como una sociedad, una generación desencantada que está viendo el sueño europeo quemarse. Ese es el significado que yo extraigo de esta canción, un significado extremadamente crítico con el proyecto europeo, con la cultura UOC y, por tanto, con todo lo que simboliza Eurovisión. ¿Hasta qué punto este puede ser el real motivo por el cual quisieron cancelar la canción? Al final la canción llegó de una manera o de otra y tuvieron, no podían censurarla, hubiese quedado muy feo, y buscaron cuál podía ser el elemento por el cual en un determinado momento cancelar, borrar, acusar al representante de Países Bajos con el fin de que finalmente no actuara. Y al final encontraron ese gesto, supuestamente, de ofensa por el que un cámara, supuestamente, puso una denuncia como elemento para tener el justo pretexto con el fin de que este mensaje no fuera lanzado en la noche de Eurovisión. Esto es lo que yo extraigo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Te ha sorprendido todo esto? ¿Habías visto tú esta canción? ¿Llegaste a extraer las mismas conclusiones que yo? ¿Crees que a lo mejor estoy malinterpretando el mensaje? ¿Crees que el mensaje es otro? Bueno, ¿y cuál es? Entonces, escríbeme en los comentarios, te estaré esperando para dar lugar al debate. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando el análisis de texto, la psicología, para descubrir dónde pueden estar las manipulaciones. Las manipulaciones entre líneas para salir del Matrix, salir de esta pantalla que nos ponen para hacernos creer las cosas de una manera, cuando tal vez detrás lo que hay son otras cuestiones. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.